Música 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 Bueno, pues hoy es el Es el segundo día que estamos ya aquí en Varsovia. Hoy la idea es ir a ver el Palacio de Cultura y Ciencia. Que lo tenemos aquí atrás. Queremos subir a la planta 30, que nos han dicho que las vistas son muy chulas. Luego ir al Museo del Alzamiento de Varsovia. Que nos lo recomendó el guía y Pruden de los apuntes del viajero. También nos dijo que se quedó con las ganas. Luego vamos a ir al Museo de Varsovia. Que allí hay una exposición de cómo fue la reconstrucción de la ciudad. También visitaremos por dentro. Ayer lo vimos por fuera, el Palacio de Varsovia. Sí, una vez hayamos visto el Palacio, íbamos a hacer un tour por el barrio judío que empieza en la columna de... Segismundo II. Donde empezó también ayer el free tour. Ya os dejaremos horarios, si no os gusta. Acabamos de entrar a ver lo que cuesta la entrada para subir a la planta 30. Son 20 slotis. Nosotros tenemos la Varsovia Paz y es gratuito. Y ya está. Vamos para allá, ¿no? El edificio este del Palacio de Ciencia y Cultura fue un regalo de los soviéticos a Polonia y tiene una arquitectura así como estalinista. A los polacos no les gusta nada, tienen un montón de motos para este edificio. Bueno, supongo que también por lo que les recuerda, ¿no? El comunismo y todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahora vamos a entrar al museo del alzamiento y hemos comprado los tickets. Cuestan 20 slotis por persona. 5 euros por persona. Pues hemos comido en un sitio que se llama Pot Barbacanem, que está al lado de la Barbacana y es uno de los bares de leche que hay aquí en Varsovia. Actualmente quedan solo 20, pero en la época comunista había más. Sí, que eran... Entonces en la época comunista eran bares que estaban subvencionados por el gobierno. Se llaman bares de leche porque tenían productos derivados de la leche y durante la época comunista no tenían carne. Pero ahora si vas puedes encontrar cualquier tipo de... Nosotros hemos comido, por ejemplo, pollo rebozado y pierogis de carne. Sí, es un self-service. Tú vas al mostrador y le dices a la mujer lo que quieres. Está todo en polaco y el móvil va muy bien. Sí, hemos traducido todo. Luego hemos visto que había cartas, pero no sabemos si están traducidas o no. Y entonces una vez le pides a la mujer lo que quieres, te da un papelito y con este vas al mostrador de la cocina, le das el papel y a los cinco minutos ya tienes el plato y luego has de recoger tu bandeja y dejarla en la cocina. Había mucha gente de aquí, pero es para comer así un poco bastante rápido, ¿no? Sí, y barato, porque nos ha costado menos de 10 euros a los dos comer. No hemos comido mucho, pero bueno, para quedarnos bien y ya está. Y ahora vamos a entrar al Palacio Real porque antes os hemos dicho que íbamos a hacer un tour por el barrio judío, pero lo hemos empezado y no nos ha gustado mucho el guía, así que como era un free tour, hemos decidido dejarlo a medio camino y seguir con las cosas que hoy podemos entrar con la tarjeta de Varsovia, con la Varsov Pass. Vamos para allá, ¿no? Ya hemos sacado las entradas para el Palacio Real y nos han costado, bueno, no nos han costado nada porque dábamos la tarjeta, la Varsov Pass, pero cuestan, el precio normal son 30 slots por persona. Vale, pues ya estamos en el hotel otra vez, después de salir del último que hemos explicado del Palacio. A ver, el Palacio Real es muy grande, tiene varias plantas y te ha de gustar la historia y el arte para apreciarlo porque nosotros hemos dado vueltas, no hemos cogido la viagui, eso es verdad también, pero hemos dado vueltas y tampoco, no era feo, pero tampoco nos ha apasionado, la verdad. Luego hemos ido al Museo de Varsovia que está en la Plaza de Mercado. Este lo cerraron en 2014 para reformarlo y hacerlo todo nuevo y en 2017, en el mayo de 2017, lo volvieron a abrir. Y vamos, porque hay un documental sobre la historia de Varsovia de cómo reconstruyeron la ciudad, pero no sabemos si lo han cambiado de museo porque antes se hacía allí, pero no lo hemos sabido. Pero aquí hay, ahora hay varias plantas, en la planta menos uno hay como infografías o datos de Varsovia, datos curiosos, como que la primera pizzería la vi en el año 95, que el metro no se hizo también hasta el año 95. Luego hay como una maqueta de cómo era la plaza antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Las otras plantas están todas como en construcción. La segunda, tercera y cuarta planta hay salas que están vacías y pone que en 2018 abrirán. Entonces, la mayoría no lo hemos podido ver o no sé, nos ha parecido que había poca contenido en ese museo. Y eso sí, en la sexta planta hay como una ventana que puedes ver la Plaza de Mercado desde arriba, que eso también está bien. casi que una de las mejores cosas del museo. Y luego se nos ocurrió una idea que era ir mañana a pasar el día a Cracovia pero nos ha salido el tiro por la culata porque hemos ido a la estación de tren y hemos intentado comprar un billete. Cuando lo hemos comprado nos hemos fijado en que las horas no nos ha entendido nada de lo que le hemos dicho. Nos ha puesto llegar ahí a las 2 del mediodía y volver para llegar aquí a las 11 vamos que no estaremos nada en Cracovia y aquí llegaremos muy tarde o sea que en las siguientes estaríamos muy cansados. Total que después de varios intentos he encontrado cómo se podía ir a un sitio que entendiera el inglés porque de las taquillas normales ninguna entendía inglés. Te hablaban en polaco y bueno ya me estaba poniendo los nervios. Gracias. Gracias. Por favor me diga que hablara en inglés. Soy Detective Carter. ¿Estás hablando en inglés? ¿Estás entendiendo las palabras que vienen de mi boca? Al final nos han dicho no, a ver ahí que ahí hablara de inglés a esta escuela hemos perdido dos horas pero bueno y al final nos han devuelto un 85% del billete. Total que mañana no vamos a Cracovia. Mañana el plan inicial era ir al parque de Campinos al parque nacional de Campinos que es un parque que está aquí en la entrada o sea la entrada del parque está en la parte del norte de Varsovia y se puede acceder en bus y habíamos visto una ruta que era de 7 kilómetros ir, 7 kilómetros volver pero a la hora le ha empezado a doler la pierna y lo vamos a tener que cancelar porque es mucho recorrido para estar con dolor de pierna no va a poder aguantarlo así que el plan B era ir a Cracovia tampoco nos ha salido bien así que el plan C va a ser quedarnos en Varsovia a ver otras cosas que nos quedan por ver y nada esto ya es todo si te ha gustado este vídeo dale a like y si quieres ver más vídeos como este de Varsovia nos faltan dos días todavía por publicar el día 3 y el día 4 os podéis suscribir aquí abajo y si dais la campanita es notificada cuando los publiquemos hasta luego estamos en el Palacio de la Cienqui aquí detrás tenemos la Iglesia de Santa Magdalena ahora estamos en la Iglesia de Santana